Buenas noches señor Buenas noches Vengo a buscar a su hija ¿Que vienes por quien? Dije que vengo por tu hija En mi casa y con mi gente se me respeta No lo voy a repetir ese Vengo por tu hija Papi ya venía por mi Así como ellos tú también participa en Red Show Grada un cortometraje no mayor a 5 minutos Súbelo a Youtube en buena calidad Y mándanos el link a nuestra página de Facebook Participa con nosotros Los mejores cortometrajes se transmitirán Ganarán premios y muchas sorpresas Somos Red Show